Buenos días, soy el Dr. Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de Anatomía 2. Durante la última semana estuvimos revisando algunas generalidades de lo que sería, en este caso, histología, ya que parte de nuestra asignatura corresponde a la revisión sistemática de aparatos y sistemas, y eso incluye un breve apartado sobre lo que es la histología. La histología, si recuerdan, es la rama de la medicina que se va a encargar de estudiar uno de los niveles de organización de la materia, que es el tejido. Los tejidos no son más que la unión de varias células con una función en común, o al menos sí con una función en común, si varias células especializadas o inclusive con la misma función o diferentes funciones, pero que van encaminadas a la realización de una función corporal. Ya cuando tenemos varios tejidos organizados, estos van a formarnos órganos, y estos órganos, a su vez, cuando son varios órganos que comparten una función, se van a organizar ya estos en aparatos y sistemas. En la clase anterior vimos la diferencia que había entre un aparato y un sistema, siendo entonces esta diferencia, principalmente que en el caso de los aparatos, los aparatos van a estar formados por células de orígenes heterogéneos, quiere decir que son células de diferentes tipos o tejidos de diferentes tipos, mientras que los sistemas van a estar formados por células y tejidos del mismo tipo, como por ejemplo el sistema nervioso que está formado de neuronas prácticamente, puras neuronas, con las excepciones de algunos tejidos de sostén y de algunos otros tejidos que apoyan la función neuronal, pero en esencia y en la mayoría de los casos va a estar formado exclusivamente por neuronas. Ahora recapitulando, los cuatro tipos principales de epitelios, los tejidos básicos van a ser los epiteliales, los conectivos, los musculares y los nerviosos. El objetivo de esta clase es dar una recapitulación y ver ejemplos ya de imágenes de cortes histológicos de cada uno de los tejidos, para que tengan una leve noción de cómo se vería en el microscopio. Primeramente tenemos el tejido epitelial, que son epitelios que recubren diferentes partes del cuerpo. Aquí vemos una imagen de un epitelio. Recuerden que hay varios tipos de epitelio, desde pseudoestratificado, estratificado, simple, y estos a su vez también tienen diferentes formas, como cúbico, cilíndrico o plano. Una característica que van a tener todos los epitelios es que por debajo, lo más profundo de los diferentes niveles que pueda tener un epitelio, va a contar con una lámina propia, que es una especie de membrana, que lo va a separar de los tejidos más profundos. En este caso, en la láminilla, lo que observamos es el epitelio, que es todo lo que se ve con mayor color, y por debajo encontramos la lámina propia. Más abajo de la lámina propia, podemos encontrar una pequeña capa de músculo. En este caso, estamos viendo un tipo de epitelio mucoso, entonces debajo de la lámina propia encontramos otra capa más, que es la muscularis mucosae, que significa los músculos de la mucosa. Literalmente es una capa de músculo, una delgada capa de músculo. Luego tenemos el tejido conectivo. En cuanto al tejido conectivo, aquí tenemos cuatro imágenes de... Recuerden que hay muchos tipos de tejido conectivo. Estas cuatro imágenes corresponden a diferentes tipos de tejido conectivo. En la primera lo que observamos es cartílago. Esta es una laminilla de cartílago. En la segunda laminilla lo que observamos aquí es hueso. En este caso podemos darnos cuenta de lo que es, porque los osteocitos se encuentran aquí. Y alrededor de los osteocitos se va formando la matriz ósea. Algunos de los espacios más grandes realmente son conductos o vasos sanguíneos que permiten el paso, obviamente, de la sangre para nutrir a los osteocitos que están encerrados en sus matrices óseas. En esta laminilla lo que observamos es tejido adiposo. Son adipocitos. Lo que señalan las flechas son los núcleos de las diferentes células. Recuerden que los adipocitos lo único que hacen es almacenar grasa. Entonces, los puntos señalados por las flechas y algunos otros puntos que estoy marcando yo en morado representan los núcleos celulares, mientras que el resto son las membranas celulares. Y lo que se ve lúcido o blanquecino pues es la grasa que está almacenada dentro de los adipocitos. Y por último, tenemos otro tejido conectivo que es la sangre. Esto es un tejido hemático. Lo que observamos aquí con mayor predominancia pues son estas células que son los eritrocitos. Si alcanzan a ver se ve mucho más claro el centro de estos eritrocitos. Esto es porque los eritrocitos tienen o poseen una forma discoide o forma de disco y tienden a ser un poco cóncavos en el centro. En esta laminilla tenemos lo que serían tres ejemplos de tejido muscular de tres tipos. Primero tenemos el estriado luego el estriado cardíaco o músculo cardíaco y luego el músculo liso. Ahora si recuerdan les había mencionado que había unos discos en las células musculares estriadas que le daban esa vista como de estrías. Si lo observan pues aquí se ve muy clara la estría se ven esas líneas que van de forma perpendicular a la dirección de la fibra muscular. Estas situaciones moradas son los núcleos de los miocitos. En el caso de las células musculares se llaman miocitos. Y por el otro lado observamos el músculo liso. Si observan no existe ningún tipo de línea perpendicular como en el caso de en el músculo estriado. Y por último en el centro observamos las células musculares cardíacas que como dije con mucha anterioridad tienen forma como de pantalón. Si se fijan que esa forma tan característica la tienen con la finalidad de ser más eficientes a la hora de las contracciones. ya que pues el músculo cardíaco nunca deja de contraerse y relajarse durante toda la vida del individuo. Por último tenemos el tejido nervioso. El tejido nervioso lo vamos a considerar como el tejido más especializado que tenemos en todo el organismo. Este tejido va a estar formado por células en particular. aquí ya no le vamos a aplicar el sufijo cito le vamos a llamar neuronas. Las neuronas son las células más especializadas al organismo. Estas células poseen varias terminaciones o prolongaciones del citoplasma que se van a llamar dendritas. Estas dendritas van a servir para comunicarse con otras otras neuronas intercomunicarse y formar redes neuronales. Esa es la forma en la que se transmiten los impulsos nerviosos ya sean sensitivos ya sean motores desde un punto del cuerpo hasta el cerebro y luego ya las neuronas en otra red van a generarnos una respuesta. La unión entre una prolongación dendrítica de una neurona y otra se le va a llamar sinapsis. También resulta que las neuronas tienen otras prolongaciones más importantes o más de mayor tamaño que son los axones y también los axones le permiten a la neurona comunicarse con otras células de su mismo tipo. Ahora recordemos las funciones un poquito más a fondo de cada uno de los tejidos. Primeramente tenemos el tejido epitelial que su función es la de recubrir es el recubrimiento por excelencia y va a recubrir prácticamente todas las superficies del organismo excepto las cavidades articulares que van a estar recubiertas por sinovial y por cartílago. Todos los epitelios van a estar descansando sobre una membrana basal y un tejido subyacente un tejido conectivo subyacente entonces tejido conectivo y luego por encima de este se va a encontrar el epitelio son avasculares la mayoría de los epitelios no van a tener vasos sanguíneos sino que pues los vasos sanguíneos los vamos a encontrar por debajo de su capa basal alimentando el tejido conectivo y de ahí se va a alimentar el tejido epitelial por ejemplo la piel como tal no tiene vasos sanguíneos propios los vasos sanguíneos están en las capas inferiores en el tejido celular subcutáneo o inclusive a veces más abajo se van a nutrir por un mecanismo de transporte que van a ver ustedes en su clase de fisiología que es la difusión entre los vasos sanguíneos y el tejido conectivo que se encuentra por debajo ahora en este caso con anterioridad había mencionado que había tejidos que se encontraban como en el caso del hueso que es un tejido conectivo que encontrábamos la célula y luego entre una y otra una matriz celular de sustancia producida por la misma célula en el caso del tejido epitelial esta sustancia intercelular pues no existe están muy unidas una célula con la otra dejando prácticamente un espacio nulo entre uno y otra de las células que conforman el epitelio sus funciones son varias y muy variadas tienen varias formas estructurales como ya habíamos dicho digamos con cilindros cubos planas con cilios son muy regenerativas son capaces de regenerarse de hecho son de las células que más rápidamente se reproducen y se regeneran en caso de sufrir un daño o se van recambiando porque pues las células más viejas van muriendo por ejemplo la vida de una célula epitelial de la piel pues la célula va a irse desarrollando se va llenando de queratina y llega un punto en el que la célula prácticamente desaparece se destruye y deja queratina en la superficie de la piel y este ciclo pues se va a repetir con varios días de con varios días de diferencia hay células que tienen esa capacidad de reproducirse mucho o reproducirse rápidamente mientras que hay células que pues se reproducen pero a un ritmo muy lento un ejemplo de esto pues son las neuronas las neuronas si tienen una capacidad de reproducción pero es muy limitada y es muy lenta además tienen la capacidad en el caso de los epitelios de desarrollarnos cambios morfológicos o sea de cambiar de forma y de función de un tipo de epitelio a otro según el tipo de lesiones o agresiones que esté sufriendo ese epitelio este cambio morfológico morfológico y funcional de un tipo de epitelio a otro se le conoce como metaplasia término que vamos a reservar para más adelante ya que pues vamos a a revisar el término metaplasia hiperplasia y displasia y principalmente esto va a ser cuando el ambiente en el que se está sometido se altera de forma crónica a lo largo del tiempo ya sea por una agresión constante una inflamación constante como por ejemplo cuando veamos el esófago el esófago puede ser sometido a la acción del ácido gástrico en los pacientes que sufren de reflujo entonces pues esta acción del ácido gástrico constantemente lo que va a provocar es que cambien las células con la intención de defenderse de ofrecer mayor protección entonces van a cambiar de forma y de función y el último bueno esto es de embriología embriológicamente cuando se forma el embrión durante después de la concepción después de que pasaba varias etapas se forma una especie de disco embrionario en las primeras semanas de este disco embrionario se va a desarrollar posteriormente el embrión y posteriormente el feto pero originalmente es un disco con tres capas germinales estas tres capas germinales van a dar origen a los diferentes órganos y partes que conforman el cuerpo ya cuando se forma el feto completamente y originalmente este disco tiene tres capas las cuales son el ectodermo el mesodermo y el endodermo en el caso de los epitelios los epitelios tienden a estar formados a partir de las tres capas que acabo de mencionar de estas tres capas pues tenemos aquí que va a formar cada una obviamente vamos a ver nada más el tejido epitelial entonces del ectodermo se forma el tejido epitelial mucoso de la boca y de la nariz también el epitelio corneal de la cornea de los ojos la epidermis de la piel las glándulas de la piel y las glándulas mamarias si se fijan tienen estos tres tipos dermo se va a referir a epitelio o piel lo vamos a tomar como una especie de sufijo para estas tres palabras dermo y el prefijo ecto endo y meso es fácil de traducir ecto es de fuera endo es de adentro y meso es del medio técnicamente por ejemplo todas las estructuras que mencioné del ectodermo se van a encontrar hacia el exterior o en contacto con el exterior luego tenemos el endodermo que sería lo más interno por así decirlo que va a ser el tejido epitelial del hígado del páncreas y el recubrimiento del aparato respiratorio y digestivo recubrimiento también mucoso y el mesodermo pues va a ser lo que va hacia adentro o lo más interno que va a ser el mesotelio de las cavidades corporales o sea de todas las cavidades como por ejemplo las membranas que recubren al cerebro las o sea son las meninges también tenemos por ejemplo ahí a las pléboras que recubren los pulmones tenemos a los epiplones en el intestino y varios tipos de membranas la poneurosis por ejemplo el recubrimiento de los sistemas reproductores masculino y femenino y el recubrimiento del endotelio del sistema circulatorio el endotelio ya lo veremos cuando tiene muchas funciones y es muy importante cuando veamos el sistema circulatorio así como los tubos los colectores de orina y productores de orina en los riñones estos van a estar cubiertos de mesodermo también como había mencionado con anterioridad todo el epitelio se va a dividir en dos un epitelio que son bueno dos cosas perdón el tejido epitelial el epitelio y en glándulas el epitelio es de recubrimiento y las glándulas pues producen algún tipo de sustancia vamos a ver cada una de esas pero por ejemplo adelantándoles esta que estamos viendo aquí es un tejido de tiroides esto es un asinotiroideo y lo que vemos aquí pues es la sustancia tiroidea que está siendo almacenada como mencioné con anterioridad esta laminilla ya la habíamos visto en esta observamos el epitelio y la lámina propia por debajo esta es la lámina propia todo esto que está aquí encerrado en verde es tejido conectivo si se fijan aparentaría que hay un poco de espacios donde no hay los puntos morados los puntos morados y los puntos más morados son núcleos de células entonces por ahí pueden contar cuántas células hay porque cada célula tiene un solo núcleo entonces esta lámina propia es la que que le va a dar sostén o sobre la cual se va a construir el epitelio ahora hay que mencionar una cosa aquí observamos algunos vasos sanguíneos por ejemplo esto es un vaso esto de aquí es otro vaso y a partir de esos vasos sanguíneos pues se va a nutrir tanto el tejido el tejido conectivo de la lámina propia como el epitelio esto de este es un epitelio mucoso entonces por debajo aquí hay otro vaso por debajo de este encontramos un tejido muscular que se llama muscularis mucosae como dice la imagen si notan el tejido de abajo está mucho más organizado mucho más organizado que el superior pues pueden tratar de memorizar como se ve visualmente el músculo porque si se ve el músculo en general ya en un corte más grande que el que les mostré al principio de la presentación ahora bien en esta imagen lo que alcanzamos a ver la línea morada es la membrana basal sobre la cual va a descansar el epitelio que estamos observando en este caso es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado esta lámina basal también pues nos sirve para diferenciar o dividir el tejido conectivo de ya lo que sería el epitelio también tenemos otra sustancia por debajo de la lámina basal que es esta sustancia que no se llama plasma lema así que sirve para la difusión de los nutrientes y abajo pues tenemos tejido conectivo que principalmente pues va a estar formado por diferentes fibras de colágeno de diferentes tipos aquí tenemos una imagen de ya la hemos visto con anterioridad varias veces es de una nefrona en el glomérulo de una nefrona pero nada más que en este caso es otro tipo de tensión esta tensión se llama tensión argéntica está hecha a base de algunas sustancias derivadas de la plata en esta vemos epitelio simple plano ese epitelio simple plano pues lo encontramos aquí alrededor si este es el epitelio que buscamos por debajo de este vamos a encontrar esta laminilla basal que aquí casi no se aprecia y por debajo de este y entre una y otra neurona nefrona perdón encontramos tejido conectivo tejido conectivo que nos va a ayudar a mantener la cohesión y coherencia del tejido esta imagen pues lo encontramos ya descrito de forma esquemática todo lo que vemos aquí arriba es epitelio luego por debajo encontramos la lámina propia o lámina basal esta lámina basal en esta imagen está dividida en dos en una lámina lúcida y una lámina densa la lúcida se le llama lúcida porque está formada por fibrillas un poquito menos densas menos más dispersas y la otra la densa se llama densa porque tenemos laminillas o fibrillas más pegadas unas con otras entre sí por debajo ya encontramos el tejido conectivo que le va a dar sostén y la va a unir al epitelio y a la lámina basal a otros tejidos este pues va a estar formado por diferentes fibrillas de diferentes colágenos pueden ser desde el tejido de colágeno uno, dos, tres al siete la diferencia entre los diferentes tipos de colágeno radica en su elasticidad y la disposición de sus fibras ahora los epitelio los vamos a clasificar en varias los vamos a clasificar de diferentes formas pero principalmente vamos a hacerlo en dos grupos según el número de capas celulares que encontremos entre la superficie ya sea la luz de un órgano o ya sea el exterior y su membrana basal entonces entre más capas tenga le vamos a cambiar el nombre y también según la forma la forma que tengan las células de epitelio que lo conforman según los niveles lo vamos a nombrar en simple y estratificado y tenemos una tercera clasificación que va a ser el pseudo estratificado aquí podemos observar lo que les venía explicando en las imágenes anteriores tenemos aquí encima todo esto es el epitelio luego tenemos en amarillo una membrana basal y por debajo en azul ya tenemos el tejido conectivo ahora aquí mismo tenemos las formas del epitelio la descripción morfológica tenemos primero el epitelio estratificado perdón el epitelio plano en la primera imagen células planas luego el cúbico células cúbicas se ve la forma muy simple y por último las cilíndricas así que tenemos cilíndricas ciliadas y sin cilios y obviamente pues vamos a tener epitelio plano estratificado epitelio cúbico estratificado entonces les ponemos números dos y tres entonces tenemos un epitelio plano estratificado en este caso un epitelio sin queratina le vamos a poner uno A y el uno B tiene queratina la queratina la vemos hasta arriba este es típico de la piel de la epidermis luego tenemos el epitelio cúbico estratificado es este y luego tenemos el cilíndrico estratificado de nuevo aquí están por su morfología escamoso o plano pues también como son células planas pueden simbolizar o asimilarse como escamas cúbico o cuboidal porque no tienen precisamente la forma de un cubo pero pues parece cilíndrico o columnar son los tres por su forma la clasificación de epitelios morfológicamente hablando aparte de estos existen otros dos tipos de epitelio que son estos que es el pseudoestratificado que parece que tiene niveles si si se fijan aquí ahí están estas células que darían la impresión de que tiene varios niveles pero en realidad no los tiene por eso se le llama pseudoestratificado hay células más grandes que llegan hasta la lámina basal en cambio pues en el estratificado verdadero como el que tenemos aquí debajo aquí notamos que las células de más arriba no tienen en contacto con la lámina basal esta láminita amarilla debajo este es el luego este otro tejido es el tejido transicional o de transición es un tejido que tiene la capacidad de distenderse está normalmente compactado y se puede distender el ejemplo típico del epitelio de transición es en la vejiga que es capaz de distenderse según se vaya acumulando la orina en la vejiga entonces por eso tenemos un transicional relajado que se ve más compacto o las células se ven más cuboidales y uno distendido donde se ven ya como aplanadas porque porque las células se han estirado por hoy terminaríamos la clase continuamos mañana para terminar este repaso ya sobre histología y empezar ya en forma con uno de los aparatos de uno de los órganos correspondientes a algún aparato o sistema que se ven a un de los de uno de los aparatos